Hola sexys, en este video les quiero platicar sobre el aceite de coco. Sirve para muchas cosas. Yo hace tiempo compré un bote, se me caducó, y es que no conocía tantos y tantos beneficios que tiene para muchas cosas. Entonces me puse a investigar. El aceite de coco, coco. El aceite de coco se puede usar como loción para la piel. Se puede usar para mantener las uñas más sanas y suavizar las cutículas. Es muy bueno como crema para afeitar axilas y piernas. Se puede usar como crema para contorno de ojos. Se puede usar también como aceite de masaje. Se cree que se puede usar también para aclarar manchas de sol en la piel. Se puede usar en codos, talones y otras zonas ásperas del cuerpo para suavizarlas. Se puede usar en lugar de desodorante. Y como ingrediente en desodorantes naturales. Se le puede poner a los bebés como crema para evitar las quemaduras de los pañales. Se cree que puede ayudar para prevenir las estrías en el embarazo. Poniéndolo en zonas propensas a estas. Para detener el frizz, se puede pasar una gota sobre las manos, extenderla bien y pasarla por el cabello. Es muy efectivo en los labios, como bálsamo labial para evitar la resequedad. Se puede usar como mascarilla, capilar o acondicionador. Para ello, ponerlo y dejarlo 10 minutos en un cabello limpio. Y después eliminarlo con agua o también se puede dejar puesto. Puede ayudar a calmar la psoriasis. Puede ayudar en casos de eczema. Se puede usar aceite de coco con vinagre de manzana. Como un tratamiento natural para los piojos. Se cree que se puede ayudar a reducir la aparición de las varis. Puede ser frotado en el cuero cabelludo a diario para estimular el crecimiento. Se puede usar en pastas de dientes naturales. Para blanquear. Mezclada con bicarbonato de sodio. En las manos después de lavar los platos para evitar la piel seca. Para las que tienen bebés, se puede poner en el pezón al dar de mamá para suavizarlo. Y por último, se puede usar como aceite bronceador. ¡Gracias! ¡Nos espero en el siguiente video! ¡Bye, sexy!